En la mañana de este lunes, 23 de diciembre del 2019, asesinaron al tesorero del municipio de San Pedro, Valle del Cauca, y a su sobrino, quienes se movilizaban en una motocicleta. Mauricio Vázquez Agudelo, tesorero de la alcaldía del municipio de San Pedro, y su sobrino identificado como Julián Vázquez, fueron ultimados a tiros por sicarios cuando se movilizaban en una moto sobre la vía que del corregimiento de Todos los Santos conduce al casco urbano de esa localidad, a la altura del sector de Totocal. Según se ha podido establecer, las víctimas se desplazaban en el vehículo cuando fueron sorprendidos por los pistoleros, quienes de varios disparos acabaron con la vida del funcionario público de forma inmediata, mientras que su familiar alcanzó a ser trasladado con graves heridas hasta la clínica Mariángel del municipio de Tuluá, donde minutos después falleció. Hasta el sitio llegaron las autoridades competentes para adelantar las investigaciones preliminares del caso que alteró la tranquilidad de los habitantes de esa población. Es de resaltar que hace cuatro meses otro funcionario de la tesorería del municipio de San Pedro fue asesinado por sicarios en la entrada del corregimiento de Los Chancos. Se presenta este hecho de doble homicidio en el corregimiento de Todos los Santos. Una de las víctimas es el tesorero de esta municipalidad mientras se desplazaba en compañía de su sobrino a bordo de una motocicleta por este corregimiento. Los hechos son un motivo de investigación. Hay importantes elementos de información que ayudarían a esclarecer el hecho. Se ha creado un grupo de tareas especiales de manera coordinada de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para esclarecer este hecho. El caso ha sido priorizado y todas las capacidades institucionales han sido puestas a disposición de esta investigación.